¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para el tiempo se abre! ¡Preparados para la batalla! ¡El juez! ¿Listos para dar caña, eh? ¿Listos? ¡Eso no se pregunta! Mmm... ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Me gusta! Cualquier juego que... No, cualquier... Cualquier juego que ganar... La batalla empieza es... ...10 segundos... ...10 segundos... ...5... ...4... ...3... ...2... ...1... Miguel, ¿a qué esperáis? Vamos... ...0... ... jajajaja Los asaltantes molan... ¡Eh! No puedes caña! Todo el día Aprende a luchar más rápido Vas a ver lo que es buena No, no me expresaré muy bien porque la primera pesita se me agarran Mareada Mareada Marchando una de plomo Mareada 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 Pero solo tengo dos personas que me hacen amigo ya. No tengo... No tengo nada. No lo he hablado. ¡Qué! ¡Reviste el poder de tu poder! ¡Me hace el favor! ¡Machando una de probos! ¡Jajajaj! ¡Este película es de la obra lo mejor! ¡Todo el día! ¡Suscríbete! ¡No lo coaching de juego de seguridad! ¡Ostras de agarro! Estoy bien pinche pobre... No tengo, no tengo su night... ¡Cabuçamos historia todo el día! la potea en los 5-13 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No se va, ya que más seguido trataría de dar esta cosa, con su nervio. ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! 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 Tiene que ser un poco de tiro. Tiene que ser un poco de tiro. Tiene que ser un poco de tiro. Trataré de no leerlo. Al que me llega. Al camino del borde. Vemos quien obtiene suficiente tributo esta vez. Tiene que ser un poco de tiro. En la derecha. El vorde de verdad. El vorde de verdad. El vorde de verdad. El vorde de verdad. Os habéis ganado un favor, héroes, vuestros amigos, sufrirán un día. Héroes, vuestros amigos, sufrirán un favor, sufrirán un favor, sufrirán un favor. Y basta, la maldición ha acabado. Espero que la aprovechaseis. Listo para la marcha. Fue la palestra. 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 Por favor, ¿puedes contar conmigo? Tendré que apelar esta cara ¿Cuál es un buen plan? ¡Adiós! Toda esta cara Les cuesta. Toda esta cara Perdón que se me iba a hacer Pero no es ni un discurso Nada gracias Ni duro Tendré que ir UNA QUIEN DE LA GUERRA RENEP TRIBUT ¡Gravos, mi favor! ¡Entretenido! Raza de asesinatos ¡Imbécil! Raza de asesinatos 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 Pero, ahí está cargada, soy nuevo, así que perdóname, pero ya, tengo que hacer su bliqueteito guapo, espero que quieran jugar conmigo y me mandan a su vestido, por favor, porque me siento muy solito jugando yo solo, jugando a veces con mi primo y con mi amigo, así que todo. Por favor, ahí les dejaré, en el esto del video. Adiós, amores niños.